Un atangaray por poquito, estamos en vivo a través de Lucha Libre Online, aquí tengo a mi lado Carlito La Voz Cabrera, José Manuel Guillén, ha terminado la función, que espectáculo, traiciona a Matt Hardy, es traicionado, y Johnny Hardy se convirtió en un villano llamado traidor, Johnny Caballero, que todo menos un caballero. Carlitos Guillén, la opinión de ustedes sobre la traición de Johnny a Matt Hardy. Bueno, fue una de las tantas sorpresas que vivimos en la noche de hoy, en un espectáculo absolutamente de lujo, una gran oportunidad para que el público aquí en Tijuana disfrutase de lo que sabe hacer a la profesión triple A. José Manuel Guillén. Pues ya sabíamos que no era tanto de confiar, Johnny Hardy, al final subió como parte complementaria de todo lo que sabemos que ha pasado con Jeff Hardy, que le enviamos un gran abrazo, pero bueno, ahí está el final que se tuvo, y esto lo aprovecharon los hermanos Lee para llevarse la victoria en este segundo capítulo de Triple Manía. Y sabemos que para octubre 18, 15 de octubre, Ciudad México, Arena Ciudad México, el capítulo 3, Triple Manía, enfrentará entonces, Pentagón Junior estará enfrentándose, exponiendo su máscara contra un villano cuarto. Cabrera, Guillén, su opinión sobre lo que veremos en el capítulo 3. Por la historia de ambos y por lo importante que es la incógnita, el mantenerla a salvo, el mantenerla intacta, es una lucha sumamente importante, sumamente trascendental. ¿Guillén? No hay nada como un duelo máscara contra máscara en la lucha libre mexicana, eso es lo que se va a vivir con un Pentagón Junior que no va a tener un rival nada sencillo como el villano cuarto. L.A. Park, ¿cómo terminó? Psycho Clown, ¿cómo ha terminado hoy? Blue Demon Junior se va con la victoria, tenemos un nuevo doble campeón en triple A como lo es Fénix, que quedó ese reto en contra del hijo del vikingo, pierde la máscara chica tormenta, muchísimas cosas han pasado hoy en la lucha libre aquí en Tijuana. Y quizás sería una buena idea hablar con nuestra presidenta, la licenciada Marisela, después de lo que le hizo Johnny Mundo, Johnny Hardy a Matt Hardy, creo que el capítulo 3 de lo que es Triple Manía sería bueno ver esa revancha o esa lucha de venganza. Y sobre todo si para entonces tenemos a un Jeff Hardy totalmente recuperado, que vendría precisamente a buscar esa venganza ante la tradición de Jeff Hardy. We have Larry Dallas, aquí tenemos... Larry Loco. Larry Loco. Larry Hardy, el guapo gringo. How did you see the great show tonight for you and for Joe doing the play-by-play in English, how was it for you guys? That five-way match between Bandido, and I hope Bandido's feeling better, Torus, Loreto Kid, Phoenix, that was one of the best matches I've ever seen in my life. Not even just calling, just being here. I've been a wrestling fan for 37 years. The Young Talent AAA is as good as any group in the world, and I cannot wait to watch and grow with these guys. Thank you very much, Larry. Thank you very much, Hugo. Aquí estamos con Guillén, con Cabrera, una noche explosiva. Qué manera de presentarle al público a nivel global. Oye, es que espectáculo. Comenzar tú el evento con una lucha de jaula, con siete luchadoras exponiendo la máscara, dejando listo todo para el final, que fue una lucha tremenda. Donde yo pensaba que los Vipers habían asegurado la victoria a Chica Tormenta y verla a ella llorar. A mí me hizo llorar la opinión de ustedes sobre ese combate. Mucho sentimiento en esa decisión de tener que, por respeto a las reglas y por ser una mujer que cumple con su palabra, la palabra. Quiero decir, ahí Chica Tormenta tuvo que hacerle tripas corazón y confesó su nombre y cuántos años de experiencia tiene en su carrera en el momento en que se quitaba la máscara. Un saludo para la esposa de Carlitos, a quien yo quiero muchísimo, a Karinita, a Sean, a Shania, la novia del león mexicano que está aquí, Guillén. Un saludo para la novia. Dame el nombre de tu novia prometida. Saludos, ya platicaremos de eso. Karinita me dio un mensaje de felicidad de los padres en los Estados Unidos en el momento en que estábamos en la transmisión, ya pues se cumplió el día de los padres. Y vamos a aprovechar para decirle un Happy Father's Day a todo el mundo porque ya es otro horario. Qué privilegio para nosotros en AAA poder tener a Carlitos La Voz Cabrera y me uno en decir que como productor, parte del equipo creativo con Conan, tenerlos a ustedes, a Guillén y a ti en esto, qué lujo. Algo para finalizar esta transmisión, Guillén. Oh, por cierto, más lucha es de nuestro hermano, de su equipo y siempre son nuestros hermanos de Lucha Libre Online. Carlitos es parte de nuestro equipo. ¿Su último comentario de esta noche? El público está gritando, Jeff. Platicaron un poco Matt Hardy y Hidralístico y Dragon Lee. Y le he mandado reconocimiento a Jeff Hardy para que esté próximamente. Pues creo que ha sido un lujo compartir, como siempre lo digo con ustedes, transmisiones como esta. Vivir un ambiente en un estadio de fútbol por primera vez en México. Que ha sido increíble como es este estadio caliente. Ahí está terminando en este momento la función, hablando tanto Dragon Lee como Matt Hardy, con un equipo de profesionales que trata de llevarles lo mejor, que trata de llevarles diversión. Yo me quedo con un público increíble que ha hecho hoy una noche de Tijuana, una noche mágica. Por ahí nos aseguraban que la entrada hoy fue superior a los 14 mil aficionados. Entonces, pues ahí está, ¿no? Y sobre todo que para la arena Ciudad de México ya no hay tantos boletos para los que quieran asistir a Triple Manía en la Ciudad de México en donde van a hacer ese duelo. A través de Más Lucha tenemos muchas entrevistas posteriores. Bernardo ha estado trabajando mucho el día de hoy. Y pues ahí quedará, ¿no? La opinión del público que es muy importante después de lo que vimos en esta Triple Manía 30. La reacción del público la vimos durante muchos momentos del show cuando se producían las tendencias en México. Oye, tópicos de tendencia. Triple Manía 30 en números romanos con las tres X. Triple Manía 30 con número. Bueno, tuvimos Chica Tormenta, tuvimos Penta, me parece que Villano llegó a Tópico Tendencia y Johnny Hardy. Johnny Hardy, qué locura. Tener la oportunidad de narrar este tipo de eventos, qué privilegio para este servidor, para Carlitos y para Guillén. Yo trabajé con Carlitos en otra empresa por más de 17 años y en el tiempo que llevo con Guillén hemos hecho un tremendo trabajo. Pero tener a Carlos en nuestro equipo es verdaderamente una bendición porque creo que estos dos caballeros que están aquí tienen el respeto a ustedes, el respeto a la lucha y la intensidad de un historiador como es Guillén. Un profesional ex-ancla de noticias, Carlos es un periodista convertido en narrador y lo ha hecho tremendo, pero nunca deja de ser periodista porque él enfoca esto con algo que se llama la mejor voz en la lucha libre con educación de ser un hombre de noticias. Y Guillén es de un hombre que ha hecho Olimpiadas de México, que trae ya un calibre increíble. Entonces, alguien como yo, que soy narrador, pero también soy parte del equipo creativo, es una bendición tenerlos a ustedes, así que les agradezco a Guillén, más lucha. Hay un dato que nos compartía Carlos. En una de las transmisiones que se hizo de triple manía en Estados Unidos, porque se transmitía a la parte que se transmitía en México, a la mitad, no me acuerdo qué año era, Carlos, del video, de la imagen que nos mostraste. Ah, oh, pudo haber sido, qué sé yo, o la primera o la segunda, pero sí. Creo que fue triple manía 2 que se transmitió en Estados Unidos, cuando se fueron a corte, apareció uno de los anuncios y ¿quién crees que estaba en ese anuncio? ¿Ah, quién estaba en ese anuncio? Carlos Cabrera apareció en ese comercial. Pero yo era un bebé en esa época. O sea, por ejemplo, de que sí, hacía comerciales. Sí, sí, sí. Por allá, por el noventa y tanto. Increíble, increíble ver esa imagen y estar compartiendo con ustedes. Wow, entonces, Ciudad Madero, tenemos show grande la semana que viene. ¿Qué fecha es? ¿24 en Ciudad Madero? ¿Es el 24? Próximo sábado. Próximo sábado. En el, ¿cómo se llama? El domo Madero. El domo Madero. El domo Madero. Y nuestra cita grande, Triple Manía a 30, capítulo 3. Por supuesto, narración de Guillén Cabrera, el tigre colombiano, el león mexicano, la pantera ecuatoriana. Gracias por compartir con nosotros una historia, traición de Johnny Hardy o Johnny Caballero a Matt Hardy. Esto se quedó encendido y creo que estamos en el lugar correcto dándole a la gente una acción tremenda. Despídense de nuestra gente. Estamos en posición de decirles, Aguascalientes va a ser verano de escándalo. Aguascalientes en un nuevo lugar que se llenó con la presentación de AAA. Por eso se ganó el público de Aguascalientes y ahí será verano de escándalo. Y por supuesto, chequennos en Lucha Libre Online, también en Más Lucha, a Guillén. Y este es el equipo Modesta Aparte en Español. Nadie lo hace mejor. Guillén Cabrera y Sabinovich, que Dios me los bendiga a todos. Recuerden, ustedes son originales, no vivan como una copia. Y en el nombre de Jesús, lo bendecimos desde el Estadio Caliente en Tijuana, que hoy se convirtió en la Plaza de las Emociones. Que la pasen bien. Dímelo tú, Guillén, con tu saludo. Si usted, si usted quería Lucha, aquí, aquí está la lucha. ¡Balitos! ¡Dale, que no es nada mío! ¡Brutal! ¡Atañaná! ¡Balitos! ¡Balitos! Gracias.